O sea, era un saltito en plan... Era muy básico, ¿vale? Pero yo como que aterricé bien, pero no sé qué pasó, que me puse a la zancadilla y es que me caí, escúchame. Yo no sé cómo no se rompió el hielo del porrazo que me pegué, es que parecía una croquetada y hasta vueltas tú. Impresionante. Lo mejor es que ya sé caerme, o sea, como me caí tantas veces con los rollers, pues me caí bien, ¿no? Menos mal no me caí de cara, ¿te imaginas que le caí? Me rompo los dientes o algo. Luego también casi me caí porque en las esquinas, en plan, cuando vas a patinar, como que puedes doblar cruzando las piernas. E intenté hacer eso y cuando crucé hice como... Y casi me mato de nuevo. Yes, muchas gracias por la sub, de verdad, muchísimas gracias por esa sub, pasaré bien.